Sergio Mayer Mori quien acudió a la presentación La Noche de los Sueños, evento donde Bárbara Mori apoyó a niños que padecen alguna enfermedad terminal, se sinceró con la prensa y por primera vez habló de sus problemas, pues aseguró atravesó momentos difíciles. Hubo varios años de una oscuridad muy tremenda, pero la verdad, ya vengo de salida, ya estoy, o sea, van a ver, de verdad, no para nada, cero fiesta y cero amigos, más bien yo me encerré y yo estaba como en lo mío, no quería saber nada de nada ni de nadie, pero pues ya, aparte la verdad la convivencia con mi hija últimamente ha sido de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. Pues, no lo llamaría yo una depresión, pero sí fue un momento de no saber pa' dónde. El hijo de Bárbara y Sergio Mayer reveló la actual relación que tiene con su hija Mila, de quien confesó nunca se separó. Yo estuve todos los meses, de todos los meses, de todos los meses de mi hija, este, que hayan dicho algunas cosas, que hayan dicho otras, que haya fotos, que no haya fotos, pues son cosas que, pues ustedes saben, ustedes lo hacen. Respecto a las fotos que publicó una revista donde supuestamente se le vio fumando marihuana, el modelo explicó qué pasó y si tomará alguna lección legal. Las fotos, sí, tampoco había hablado de ese tema. Bueno, ni lo voy a tocar, la verdad, me parece ridículo. ¿Cómo se les refleja? No, es que nada que ver, bueno, les voy a decir, me crean o no me crean, yo fumo cigarro del que se lía. Yo no tengo rencor contra nadie, la verdad, que saquen, pues eso, viven, ¿no? Y pues si me usan una semana, pues ya, pues ya, pues ya, pues ¿qué hago? Este, no voy a estar demandando ahí a todas las revistas que me saquen fumando un cigarrito. Asimismo sorprendió al llegar acompañado por su novia, la modelo Raquel Chávez, de quien expresó estar enamorado. ¿Cómo se llama? Raquel Chávez. ¿Modelo o actriz? No, modelo nomás. ¿Pero cómo se conocieron? ¿Cómo fue el flechazo entre ustedes? Pues estábamos en la misma agencia de modelaje y pues empezamos a convivir mucho y así, y pues ya, nació el amor. Bueno, nos conocimos hace mucho tiempo en Cancún, pero pues como creo que no le caí muy bien. Como siempre, no sé. Y luego ya se vino a vivir a México y pues ya, una cosa llegó a la otra. Ya casi un año. En cuanto a la relación que sostiene Bárbara con el productor Fernando Robsar, quienes por cierto evitaron encontrarse con la prensa, Sergio prefiere mantenerse al margen. No sé, pregúntale a ella. Eso sí, ya, tema suyo. Siempre es bella y ella siempre radia luz y ella siempre es feliz y está muy cañón como te contagia de su buena energía. Siempre. Informó para La Cuchara, Pavel Hunda.